¿Te quieres sorprender con los mejores colores? ¿Recorrer los mejores paisajes? ¿Conectarte con la naturaleza y descubrir tu yo interior? Entonces debes conocer Villa Garzón. Viaja al corazón del Putumayo, un pueblo que enamora. Descubre el Rincón del Vides. Este hermoso lugar es denominado la esmeralda más pura del Putumayo. Por su hermoso río Vides y pozos, el balseadero y el charco de la golondrina. De aguas verdes, esmeralda y cristalinas, nadar alrededor de los peces y disfrutar de la exuberante riqueza natural. También puedes ver gran variedad de aves, así como primates y animales amazónicos. Ofrece cabañas amobladas y restaurante con la gastronomía local. Conoce el Portal del Sol. Un lugar para conectarse con la naturaleza y disfrutar de caminatas para observar aves, mariposas y diferentes especies que habitan en la zona. Ofrece servicios de alimentación con platos típicos de la región. Cuenta con alojamiento rural, donde gozarás de hermosas vistas y sonidos arrulladores de la selva amazónica. Reserva el escondite. ¿Te gusta el senderismo y el avistamiento de aves? Este lugar es ideal para ti. Durante el recorrido por diferentes rutas, puedes observar gran variedad de especies de aves, primates, árboles gigantes, de higuerón, riachuelos, entre otros. Cuenta con habitaciones amobladas, construidas en madera y guadua y ofrece servicio de alimentación. Recorres el Baviris. Pasar un día en las instalaciones de Selva Vides es conectarse con la naturaleza, disfrutar de caminatas para llegar hasta los pozos cristalinos ubicados en el río Vides. Reserva Natural Selva Vides ofrece comidas típicas de la región y alojamiento rural en zona de camping y hamacas. Reserva Natural Selva Vides ofrece comidas típicas de la región y alojamiento rural en zona de camping y alojamiento rural en zona de camping. Llega a donde se oculta el sol. Disfruta de caminatas por senderos naturales y llega a hermosas cascadas de aguas cristalinas mientras goza del avistamiento de aves, primates y árboles frutales amazónicos. Ofrece alojamiento rural en cabañas de guadua, restaurante y bar. Aventura por medio de una pista de obstáculos para rematar con un rico baño en la piscina de agua natural. Centro Etnoturístico Una Huella en Piedra Piedras y cavernas arqueológicas y un fascinante paisaje natural aguardan en el centro etnoturístico Una Huella en Piedra. Un lugar que le apunta al turismo sostenible a través de sus riquezas patrimoniales. Podrás realizar caminatas sobre la orilla del río Vides y apreciar la flora y fauna exuberante de la región amazónica. Cuenta con una serie de rocas arqueológicas donde se preserva gran parte de la arencia argentina. cultural de la región. Campamento Quillari Campamento Quillari, si tu plan es acampar, disfrutar con tus amigos alrededor de fogatas y de exquisitos cocteles, este lugar es para ti. Puedes añadir a tu plan caminata hacia las cascadas, disfruta del senderismo y de baño de aguas cristalinas, además de una variedad de oferta gastronómica en atractivos turísticos cercanos. Campamento Quillari